Sala de parejas Bienvenidos, ahora recibamos a la doctora Ana María Polo Ella dice, mi madre es perfecta, él no está de acuerdo y le propone, o te vas conmigo o se acabó Que pasen los litigantes Este es el demandante, Pedro Morel quien le exige a su esposa que se vayan solos para Tampa porque él allá tiene muy buen trabajo Esta es la demandada, Soyla Morel quien aduce que ella solo se irá para Tampa si puede llevar a su madre Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de Parejas ¿Cómo están? Bien ¿Bien? Pedro, usted es el demandante Bueno, pues explíqueme qué alega y qué exige El problema es el siguiente, que vivo casado con mi esposa 15 años 15 años de matrimonio Sí, llegué primero aquí a Estados Unidos y después la reclamé a ella Pero hace seis meses se me presentó un problema Se me apareció su mamá, que nunca en la vida nos hemos llevado bien ¿Usted nunca se ha llevado bien? Nunca en la vida ¿Con su suegra? Desde novio, ni nos dejaba ir a un cine Es que ni nos brindaba café cuando yo la visitaba a ella Usted siempre le guardó esa espinita Sí, y el problema mío es el siguiente, que yo la quiero mucho a ella Yo sé qué clase de... De buena esposa es ella, ¿no? Sí, no, y qué clase madre tiene Yo le planteé a ella irnos para Tampa ¿Por qué a Tampa? ¿Tiene mejor trabajo a ella? Para que ella no llegue ni en tren Aquí el tema es... La vida imposible Pero no es a Tampa, es a la china quizás ¿Verdad, señora? La culpa la tiene ella que no pone de su parte para darme la razón a mí Fíjese también, su esposa entra entre la espada y la pared Porque esa es su madre Bueno, sí, ok Pero ¿por qué ella no convence a la madre en tratarme con mejor forma? Y le da la razón a la madre Bueno, yo puedo hacer eso, pero no la puedo dejar botada como tú quieres Bueno, pues haz eso cuando es Yo voy a seguir en Tampa Yo te vengo a ver Ah, porque usted ya está en Tampa Sí, hace seis meses Yo vengo a verla una vez a la semana a ella Para no estar cerca de la madre Cuando tú resuelvas ese problema con tu madre Entonces yo vengo para la casa Como es lógico, ella es en su cuarto, aparte del mío Cada vez que usted viene a hacer la visita Una vez al mes Sí ¿Cómo es el trato en su casa? Ella me trata muy bien y mi hijo Pero ella es una Ya, lo primero que dijo el otro día Llegó un satélite del comunismo Porque ella lleva seis meses aquí nada más Claro Y yo llevo Y yo tuve mi problema en Cuba Y yo no soy satélite O sea que todo eso Tengo que aguantárselo Y para no ofenderla Lo que hago, viro la espada y me voy Claro, pero te incomoda Y ella le da la razón El problema es que a ti la veje Te está haciendo daño No, si yo estoy tan viejo Los de todos son 49 años No, pero parece Porque es que tú antes No eras así tan insoportable Pero ¿por qué insoportable? Si tú nunca me das la razón a mí Pero con mi mamá Te tienes que desencarnar Porque es mi mamá Y nunca la voy a dejar No, no, no No la voy a dejar Yo no me voy a dejar dominar Por la madre Y por ti Pero ella no te está dominando Tú lo que quieres Que yo la deje No la voy a dejar A ver un momento Soyla Tú has oído lo que él dice ¿No? Sí Que tu mamá El satélite comunista Él tiene madre Pero no la atiende Porque es mal hijo No, si yo la atiendo Porque ella tiene su marido Mi mamá no es tan vieja todavía Mi mamá tiene 70 años Eres un mal hijo Pero ¿por qué? Si mi mamá tiene su marido ¿Por qué no va a estarla molestando? No la atiende Soyla, no es cierto Que tu mamá No le cae bien Pedro No, no, no Es mentira Lo que pasa es que mi mamá Yo soy la única hija Que ella tiene Y entonces somos muy Muy pegadas Y eso a él le molesta Como que él vive un celo Porque ella se mete En la privacidad de nosotros Ella se mete en la privacidad de nosotros Pero Soyla Tu marido es bueno Él es bueno Pero me está poniendo Una condición Que yo no se la voy a acertar nunca Ni por él Ni por él Ni 20 igual que él Ni yo voy a acertar Si tú no haces cambiar a tu mamá De vivir contigo Usted te vendría a ver una vez al mes O quizá me enamore por ahí Y me quede por ahí Ese es el problema Que amor de lejos Amor de cuatro Sí Eso es un problema, ¿no? Ella tiene que pensar en eso Usted entiende lo que digo Tiene que pensar en eso Si estas condiciones persisten En su matrimonio El matrimonio no va a durar Pero uno tiene que ceder Y lo lógico es que él Diga, bueno, yo hablo con mi mamá Que mi mamá cambie un poco Y que mi mamá viva con nosotros Pero no que yo la deje Yo no la voy a dejar Pero mira, él está de acuerdo Si no, hay que divorciarse Pero tú dices que tú no la quieres a ella ya Ya yo estoy cansado de esto Si no No, él no la No es que no la quiera Él puede quererla como La madre de su esposa Porque él te quiere mucho a ti Señora, voy Él me lo ha dicho Pero también es difícil Que como tu esposo Es una víbora Vener a una señora Oye, víbora eres tú No, pero no se diga Perdona que se me haya ido No, víbora eres tú Perdona que se me haya ido Pero lo llevaba adentro Lo llevabas adentro Bueno, está bueno Ya lo soltaste Perdóname ya Perdóname que se me haya ido Bueno Tú has estado presente, ¿no? Con tu mamá y él Cuéntame así como tú ves la situación Mi mamá no se mete con él Mi mamá es conmigo ¿Con quién anda nada más? Y me registra hasta la ropa A ver si traigo pintura al labio Pero qué mentiroso tú eres ¿Mentiroso? Yo creo que tú estás enamorada de mi mamá Bueno, yo voy a pedir a la señora ¿Pero cómo que enamorada de tu mamá? Yo voy a pedir a la señora Que ponga una cámara oculta en la casa A ver si no me registra la ropa Qué estúpido eres Una cámara oculta Que me la ponga A ver si no me registra Lo único que falta es que me registre Es de la ropa interior Vamos a un receso Cuando regresemos Yo quiero que Soyla No me hables tú Quiero que Soyla Sea un poquito honesta más Conmigo Y me explique Porque aquí tiene que haber un conflicto Las cosas no salen del aire Vamos al receso Y cuando regresemos Me explicas un poco más Soyla Bien Después de la pausa Ella acaba de decir De que yo Celo a la suegra Si la celas Yo no celo a la suegra Siempre tendría celas con mi mamá Yo tengo a mi mujer que es más linda que ella Esto es un pollo Al lado del cáncamo Mira cómo te quiero Mira cómo te quiero Mira cómo te quiero Mira cómo te quiero Pedro y Soyla Pedro y Soyla son un matrimonio Hace 15 años Pedro viene a la sala A demandar a su esposa Porque él quiere Él ya está trasladado a Tampa Pero quiere que ella se traslade a Tampa con él Pero sin su suegra Porque dice Que desde siempre Desde que eran novios La suegra No aceptaba O no le caía bien a Pedro Y lo maltrataba Y no lo trataba De una manera que él Pensaba que era justa con él Él ama a su esposa Soyla Pero dice que no puede soportar El trato que la suegra le da a él ¿Correcto? Este es el conflicto aquí Soyla Donde hay humo Hay fuego Aquí tiene que haber un problema Yo entiendo que tú estés en una situación difícil Y lo estás Porque entre tu madre y tu esposo Eso es una decisión muy difícil ¿Qué pasa? ¿Por qué a tu mamá no le cae bien? Yo no sé por qué no le cae bien a él Nunca le ha caído bien Él es celoso Él está celoso Con mi mamá y conmigo ¿Pero por qué es celoso? Esa es mentira Yo no la quiero conmigo ya Aunque tú insistes Pero tú no tienes que quererla Es mi mamá La tengo que querer yo Esa es mentira Tú no tienes que quererla No soyla Pero una cosa Soyla Ella es el que le caigo mal Desde que me conoció Vas a destrozar tu matrimonio Pero él es el que lo quiere destrozar Pero soyla No le estoy poniendo las condiciones Vamos a hablar con ella Para que ella no moleste Bueno, no me vuelvas conmigo Para que tú veas que lo vas a destruir Él no quiere Te vas a ir sola conmigo Tú quieres a tu esposo No te vas a ir con la suegra conmigo No, no, dime ¿Lo quieres? Sí, lo amas Lo quiero, sí Decide, la suegra o yo ¿Pero deseas estar con él Y convivir con él? Sí, pero con mi mamá también Bueno, pues no lo quiero ya Yo no quiero a tu madre conmigo Decide tú lo que vas a hacer No la quiero conmigo Ya está Ni aunque cambie, Pedro Ni aunque cambie la quiero ya ¿Por qué, Pedro? Porque ella acaba de decir De que yo celo a la suegra Si la celas Yo no celo a la suegra Siempre tenía celo con mi mamá Yo tengo a mi mujer que es más linda que ella Esto es un pollo al lado del cancamo ese Mira cómo te quiero No quiero Mira cómo te quiere No la quiero conmigo Si él no me quiere No la quiero conmigo Eso es todo Soyla ¿Es verdad o es mentira Que de verdad tu mamá No trata a Pedro? No, mi mamá no se mete con él Sí, se mete con él Él no se mete Él tiene celo de mi mamá ¿No me vas a decir a mí Que todo esto es un invento de Pedro? Él tiene celo de mi mamá Porque yo soy ciega con mi mamá Soy ciega con mi mamá Ah, tú me admites Que eres ciega con tu mamá Yo soy ciega con mi mamá Y él tiene celo Tú le estás haciendo daño a tu relación No está dividiendo la... Y tu madre le está haciendo daño a tu relación Y tú estás permitiendo que ella lo haga Yo lo siento, pero... Si ella no decide irse conmigo Ok, lo voy a poner bien simple, Pedro Se queda aquí Soyla Soyla Si tienes que escoger Entre tu madre y tu esposo ¿A quién escoges? A mi madre Se acabó el caso Voy a decidir Pedro, te concedo el divorcio Muchas gracias, Azul Pon la casa en venta Pon la casa en venta Véndela La mitad para tu esposa Y la mitad para ti Te deseo buena suerte Y que encuentres una mujer Que te aprecie y te valore Como me parece que te mereces Muchísimas gracias Porque me parece que eres buen marido Muchísimas gracias Y aquí pasa Las prioridades no están en su lugar Y lo siento por ella Que no va a encontrar Y yo también lo siento por ti, Soyla Porque has decidido Subyugar tu vida A una madre Que no es tu posición Mi amiga Yo sé Que no es tu posición Para mí sí Porque estás desbaratando Tu matrimonio Estás dejando a tu hijo Sin padre Tú viniste después Tú viniste después Tu madre nos acaba de dividir a nosotros Pero qué conceptos la gente crece Tú viniste después Con qué conceptos He dicho Caso cerrado ¡Horrible!